Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia virtual, Diálogo en las Alturas, los impactos del COVID en las montañas de Sudamérica. Gracias por conectarse y por participar. Este webinar es organizado por 11 organizaciones que tienen base y trayectoria en diferentes zonas de montaña en Sudamérica y que forman parte, formamos parte del grupo de organizaciones de Sudamérica de la Alianza para las Montañas y que buscamos promover la visibilización de las regiones de montaña en nuestros países y promover un diálogo entre los actores interesados con la finalidad de avanzar en el desarrollo de estos importantes territorios en la región. Estas organizaciones que conformamos este grupo provienen de Colombia, aquí participamos, el Centro de Estudios de Alta Montaña, el CEAM, la Fundación Patrimonio Andino, de Perú está Redar Perú, OICOS, HILERI, HILA Biodiversidad y Desarrollo SAC y el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Eco-Región Andina con DESAN, que además está en Ecuador. También de Bolivia participa en este grupo el Instituto Boliviano de la Montaña, el BMI, y de Argentina está la Fundación Agreste y la Fundación Proyungas. Y de Brasil también participa en este grupo, conforme a este grupo, la Fundación Crescente Fértil y la Confederación Brasileña de Montañismo y Escalada. Mi nombre es María Arguello, soy directora de CONDESAN y seré la moderadora en esta sesión. Antes de iniciar, les tengo tres recomendaciones técnicas que es muy importante tomar en cuenta. Si tuvieran alguna pregunta sobre lo expuesto, la pueden enviar por el botón de preguntas y respuestas, que lo pueden ver en sus pantallas en la parte inferior central. El equipo las irá solventando y también agrupando para que al finalizar de la exposición, podemos contestar algunas de ellas, los expositores la contestarán. Es muy efectivo también utilizar audífonos para obtener una mejor calidad de sonido, así que les recomendamos utilizarlos. Y también es muy importante ubicarse en un lugar que tengan buena señal para que puedan escuchar de manera correcta y perfecta este webinar. En esta ocasión, en el marco del COVID-19, realizamos este webinar para revivar justamente este diálogo regional en torno a las cuestiones que nos inquietan sobre los impactos de esta pandemia en las poblaciones de montaña de Sudamérica. Así también presentar avances y propuestas del trabajo que se viene realizando a fin de construir un futuro sostenible para estos ecosistemas y los pobladores que lo habitan. Durante esta sesión, se conocerán los efectos de la pandemia enfocados en aspectos de salud, de producción, de comercio, impactos en el turismo, en áreas protegidas, en deportes de montaña y otras actividades. La discusión también abordará las estrategias adoptadas en estos lugares, sus resultados, riesgos y expectativas post pandemia. Para este grupo, este es un primer webinar y esperamos tener una serie de encuentros y diálogos a lo largo de este año y el siguiente, justamente para enfocarnos en temas específicos que sean de gran relevancia para la región en estas importantes regiones montañosas. En esta ocasión, para este webinar, nos acompañan Luis Felipe César, que es director de Crescente Fértil. Él es licenciado en comunicación social, especialista en gestión ambiental y máster en desarrollo sostenible. Luis Felipe dirigió la Agencia Ambiental Municipal de Resende, en Río de Janeiro, Brasil, y actualmente es director y coordinador de los proyectos ambientales de la ONG Crescente Fértil, una organización miembro de la Alianza para las Montañas. También nos acompaña Kika Bradford, que es la presidenta de la Confederación Brasileña de Montañismo y Escalada. Perdón, ella es la directora ejecutiva de Acceso a Panam, presidente de esta Confederación Brasileña de Montañismo y Escalada, y es voluntaria de la Federación de Deportes de Montaña del estado de Río de Janeiro. Ella es máster en antropología aplicada y máster en ecoturismo y conservación. Y ha trabajado con temas de conservación, planificación y gestión de recreación en áreas protegidas por más de 10 años. También nos acompaña Sonia Salas, presidenta de Redar Perú. Redar Perú es una red de agroindustria rural en Perú y también es presidenta de la Fundación Oberle. Sonia es máster, es magíster en ciencias en agroindustria y doctor en ciencias de industrias alimentarias, con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y promoción de la agroindustria. Ha enfocado su trabajo en el desarrollo rural a través de la promoción de la agroindustria rural, así como la recuperación de la biodiversidad y especialmente de los saberes y haceres andinos. Y finalmente nos acompaña Hugo Mantilla Meluco. Hugo es director del Centro de Estudios de Alta Montaña de la Universidad del Quindío en Colombia. Hugo se graduó con honores como doctor en Sistemática y Evolución con doble titulación en Geografía y Ciencias de la Tierra en la Universidad de Texas Tech. Es profesor e investigador de la Universidad del Quindío, fundador y director del Centro de Estudios de Alta Montaña. Coordinador general de la Plataforma de Servicios Climáticos y Vigilancia en Salud Pública del Eje Cafetero. Hugo, miembro del grupo de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Zoología y cuenta con más de 100 publicaciones científicas en diversos temas relacionados a montañas como la evolución, la biogeografía, ecología, conservación y desarrollo sostenible de estos sistemas. Y por sus contribuciones ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo la Cruz al Mérito Ambiental y Social, varón Alexander von Humboldt de la República Federal de Alemania. Sin más, iniciamos las presentaciones de cada uno de nuestros panelistas y invito a Felipe César y Kika Brasco para la primera presentación que lleva como título Consideraciones sobre los efectos del COVID-19 en áreas protegidas y regiones turísticas de montaña en Brasil. Perdón, Kika, tú vas a hacer la primera presentación, ok. No, Felipe, muy bien. Kika, ¿y eso? Ok. Bueno, es un gran gusto estar acá para empezar nuestra conversación y espero que logremos avanzar un poco en la discusión de este tema tan impactante para todo el mundo, que es el problema del COVID y todo lo que esto implica. Les voy a compartir una pantalla para que se pueda presentar con más detalles nuestra presentación. A ver, a ver. Aquí estamos. Bien. ¿Está bien la pantalla? ¿La miren bien? Sí, Luis Felipe, sí. Creo que tendrías que compartirla de manera completa, ¿no? En modo presentación. Aquí estamos. Bueno, en Brasil tenemos un cuadro general muy preocupante. Hoy ya tenemos 104.000 personas muertas y más de 3 millones de casos que ya están confirmados. Una situación preocupante que tiende a ser agravar cada día. Nosotros estamos ubicados y vamos a dedicar un poco más nuestra atención a una región que está entre las ciudades de Río y São Paulo, donde hay regiones de montaña que son la Sierra de Mantiqueira, que estoy aquí marcando un poco, y también la Sierra del Mar, y aquí está la ciudad de Río de Janeiro, y más para allá, la ciudad de São Paulo. En esta área hay pequeñas ciudades de montaña, para donde muchas personas durante el tiempo de pandemia fueron para como que hacer una segunda residencia, una segunda morada, y esto significó agregar una población a estas ciudades. Pero con los datos que pudimos obtener, no hay una referencia muy clara si este aumento de población de estas ciudades fue impactante en el número de casos. Teresópolis, por ejemplo, en el día 10, tenía 96 fallecidos, Campos de Jordán, que también es una importante ciudad de montaña del estado de São Paulo, tenía 18, y Nueva Friburgo, incluso ciudad donde hicimos un evento internacional, El Monte, en 2018, hace dos años, tuvo 55 fallecidos, pero en el día 22 de julio, así que no hay una correlación muy clara en este sentido, de un aumento de fallecidos en estas ciudades y esta segunda morada. Pero hay otros aspectos muy interesantes, porque justamente cuando la gente vino a estos pequeños pueblos o a estas pequeñas ciudades de montaña, a estar ahí buscando un aislamiento de la gran ciudad, y a la vez los pobladores de estas pequeñas ciudades también se mantuvieron más cerrados en sus casas, en sus pueblos. Esto ha creado una necesidad natural de consumo y una búsqueda mucho más fuerte por los productos locales. Y ahí, en este punto, trajo a ustedes mi experiencia personal, porque vivo en un pequeño pueblo que se llama Serriña, en la Municipalidad de Resende, y en este pueblo que tiene como mil personas, las personas todas empezaron a anunciar los productos que hacían, los servicios que podrían prestar, y esto generó una red, una red de ventas de troikas. Y fue impresionante el número de productos que de repente uno se da cuenta de que prácticamente que no hacía falta ir a la ciudad para tener el básico, y no solamente el básico, cosas especiales como hongos, pescados como truchas, y comidas ya preparadas, incluso comida vegetariana, o sea, una gran variedad. Y con esto se creó un listaje que lo tengo en la pantalla con un montón de cosas, solamente para que tenga una idea de la gran diversidad, desde pizza, helados, huevos naturales, servicios distintos, frutas, miel, o sea, un montón de cosas muy interesantes, incluso gente que no tenía una producción comercial, empezó a tener una producción comercial y la presentó. Y de este movimiento nació una iniciativa de una moneda local, una iniciativa que todavía no se ha consolidado, estamos en fase de conversaciones, de levantamiento de datos y todo, pero ya hay un grupo que está tratando de formatar la idea y aplicarla de alguna manera. Y ahí se ve un poco el primer logo de esta idea. Ahora, hay también otro tipo de impacto, porque fueron prohibidas las grandes reuniones presenciales, y eso de alguna forma tiene una relación con grandes proyectos de infraestructura. Así que había proyectos de infraestructura que estaban más o menos parados y que de repente empezaron a caminar sin que la población tuviera, tenga la posibilidad de reunirse, de cuestionar y todo. Y a la vez hay movimientos importantes que de alguna manera se oponen a este riesgo de grandes proyectos que sean implantados sin los debates, sin el proceso de licenciamiento ambiental con todo lo que la ley determina. Y esto se pasa en distintos locales del país, por ejemplo, en Serra de Jacobina, en Bahía, con mineración, en el río Ayuruoca, que está aquí cerca de la región de la Serra de la Mantiqueira, con la construcción de dos centrales hidroeléctricas, que de repente ya están ahí más o menos avanzadas y hay un colectivo haciendo un gran movimiento cuestionando el proceso, la legalidad. Y también hay una otra cuestión que es la visitación a áreas protegidas. Porque hubo una prohibición general de visitación, pero una visitación que en muchos casos, en áreas que no tienen una gran vigilancia, estas visitaciones no tienen control. Así que es muy triste que se vea que hay grupos que todavía se organizan, incluso comercialmente, para ser recorridos por las montañas, aunque haya problemas con grupos, con mucha gente junta y todo. Y ahí está un ejemplo, en uno de los puntos más altos aquí de la región, un anuncio con una llamada para todo un recorrido de montaña que no tiene cualquier legalidad y que no debería ocurrir. Y ahí está un otro ejemplo de un grupo también sin cualquier, hay pocos ahí con alguna protección, pero en general las personas no tienen protección, que también justo en este periodo de pandemia están ahí recorriendo áreas frágiles, ecosistemas sensibles de montaña sin que tengan ningún tipo de protección. Y en contraparte hay grupos organizados que también van a estas partes para hacer servicios de voluntarios, hacer limpieza, hacer orientación y buscar organizar un poco esta presencia humana no organizada en áreas de montaña. y ahí está un grupo súper que busca hacer un trabajo organizado y con toda la protección necesaria. Bueno, estas son básicamente las observaciones que quería traer en este momento, porque se nota que la pandemia nos trae riesgos, pero nos trae también oportunidades de iniciativas que revelan la capacidad de articulación de grupos, revelan la capacidad de acción concreta en el terreno, y esto nos parece que al final nos va a llevar a una situación, espero, que sea mejor de la situación anterior. Así que permanezco ahí para que sigamos en la discusión. Gracias. Gracias, Felipe. Entonces continuamos con Kika, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar participando acá. Perdóname por tuñol. Espero que se pueda entender. Me llamo Kika. Como dijo María, soy la presidenta de la Confederación Brasileña de Montanismo Escalada. Y el montanismo acá en Brasil. Oh, Felipe, ¿puedes sacar tu...? Ay, gracias. Perdón. No hay problema. Voy a compartir acá muy rápido un archivo. ¿Se puede ver? Sí. Gracias. Acá en Brasil, lo que estaba diciendo es que... Ah, bueno, no importa si no se queda acá. Es una práctica deportiva que incluye tanto el senderismo como la escalada. Y la escalada y el senderismo en distintas modalidades, desde el boulder, desde un sendero súper corto hasta los senderos de larga distancia, hasta las big walls. Entonces, distintas complexidades. Con esta característica tenemos una conexión profunda con las áreas naturales y la Confederación específicamente tiene una actuación muy próxima de áreas protegidas acá en Brasil. Y con la carentina y todo lo de la pandemia, yo creo que la pandemia se causó un impacto en todos, ¿no? Pero a nosotros lo que puedo decir es que echamos muchísimo de menos el contacto con la naturaleza, con las montañas, porque está en nuestro DNA. Es nuestro estilo de vida y tuvo un impacto muy fuerte estarmos encerrados en el físico, emocional y mental por estar alejados de la montaña desde nuestro social, que son nuestros amigos de montaña, del montañismo y de la naturaleza. Y eso, yo creo que Hugo va a hablar un poco sobre la salud total. Y es un poco de lo que sentimos así de estarmos alejados de nuestra práctica y de las montañas. En Felipe hubo mencionado que las áreas protegidas acá en Brasil se cerraron todas y se quedaron cerradas por muchos meses. No importa la densidad demográfica, no importó los indicadores de la pandemia y se hubo esa desconexión y que vamos a sentir como sociedad que el impacto de la desconexión en un rato. Seguramente hubo un momento que esto era necesario y hay personas e incluso las propias áreas protegidas que ya están cuestionando si ya no es el momento adecuado para volver a las montañas. Que ahora sí, ya se están empezando a abrir algunos parques nacionales, estaduales y municipales también. En junio, una organización de cual tenemos una alianza que es el Acceso Panam, una organización que actúa por acceso y conservación de áreas de montañismo y escalada en América Latina, pasó una encuesta online sobre el impacto de la pandemia en la práctica de montañismo y escalada. Acá les trago el resultado preliminar para Brasil. Fueron 506 personas que responderon a Brasil, como la mitad de escaladores y la mitad de personas que practican trekking. y 88% de las personas pensaban que las limitaciones fueron súper importantes, pero ya era el momento de volver a practicar las actividades en áreas naturales. Y de nuevo, esto fue inicio de junio, ¿no? Y acá, ¿también podrías intentar poner en modo presentación? Sé que intentaste y no se logró. ¿Podrías intentar de nuevo? Sí, claro. Espero que se vea completo. Eso. Ah, mira. Gracias. No sé qué pasó antes. Pero, bueno. Está en portugués, pero creo que se puede entender un poco, ¿no? Entonces, 60% de las personas acá en Brasil pensaban que la abertura parcial de las áreas protegidas, acá las llamamos de unidades de conservación, era... Podría estar abiertas y con un enfoque muy grande en las áreas que estaban en el área libre. Y la mayoría, claro, pensaba que estaba bien ir solo o con personas que comparten como la casa, su laburo y todo eso, y que no deberían haber grupos muy grandes. 34% de las personas no practicaron nada de actividades, o perdón, practicaron actividades, sea tracking, escalada, u otro tipo de actividades al aire libre, mientras estábamos con la cuarentena. Y ahí es solo una observación, la cuarentena en la mayoría de los lugares acá en Brasil fue una cuarentena voluntaria. No hubo una cuarentena como el nombre cuarentena, el término es así, que es la obligación de quedarse en casa. Y dentro de los que salieron a practicar, 34% se quedó cerca de su casa, hasta 30 kilómetros. Y 50% se fue más de 30 kilómetros. 43% salieron de su municipio de domicilio. La mayoría, casi 100%, no usó transporte público, se fue caminando con su propio auto o con un amigo. 77% se quedó en grupos con menos de tres personas. Y para hacer una conexión con las áreas protegidas, acá en la derecha, en la parte de abajo, tiene las personas que fueron en áreas que estaban abiertas, con restricciones, que es más oscuro. En el medio fueron personas que fueron a áreas que estaban sin restricciones abiertas. Y áreas cerradas es el más clarito acá en la parte de arriba. Entonces se puede ver que hubo un respecto más grande a los encerres de las áreas mientras estábamos en la cuarentena. Yo no sé, ahora no lo puedo pasar más. Y tampoco puedo salir. Esto que quería pasar, y muchas gracias por escuchar. Le paso a vos, María. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Kika. Entonces, continuamos con Sonia Salas de Redar Perú. que va a hacer la presentación sobre los efectos del COVID en los pobladores de montañas andinas en Perú. No te escuchamos, Sonia. No sé si, Zarela, ¿puedes ayudarnos o...? ¿Ahora? Sí, perfecto. Adelante, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. María, gracias por promover este seminario virtual. A pesar de la pandemia que todos estamos viviendo, a pesar de la crisis, gracias a la tecnología podemos compartir y podemos acercarnos entre países hermanos y distantes a la vez. Los efectos del COVID en los pobladores de montañas del Perú. Pasamos, vamos pasando, Zarela, por favor. Los Andes son las montañas que unen a los pobladores de Sudamérica. Siguiente. La siguiente. Como sabemos, los Andes es un sistema montañoso de 7000 kilómetros de longitud que empieza en el Caribe y se va hasta Tierra de Fuego en Argentina. Discurre entre la costa y la selva amazónica. Coge una variedad de climas, altitudes, topografía. Gran parte de los ríos nacen en las cordilleras. Por esta razón juegan un papel fundamental en la distribución de la población, de las culturas y del desarrollo socioeconómico de los países que se encuentran alrededor de los Andes. La siguiente, por favor. El poblador andino. El poblador andino, desde su llegada a los Andes, tuvo que enfrentarse a la diversidad y a la complejidad ambiental, pero al mismo tiempo a la riqueza de la orografía que presentaba los Andes. Adquirió, pues, un bagaje de conocimientos en base a milenios de observación, investigación, ensayos a través de prueba y error, y ha podido aportar al mundo la megadiversidad que existe en nuestras zonas. La siguiente. La siguiente. Zarela. ¿Qué caracteriza al poblador de las montañas del Perú? Es el poblador básicamente rural, que pertenece a las comunidades originarias quechuas, aymaras, y también una serie de otras culturas como la mochic, los juancas, etcétera. Ellos manejan pequeñas extensiones de tierras cultivables, desarrollan multiactividades, sin embargo, la agricultura es la actividad principal. Desarrollan también agroindustria, artesanía, turismo, textilería, etcétera. Tienen acceso limitado a factores de producción. Tienen acceso limitado a servicios de salud, educación y otros. Usan predominantemente la mano de obra familiar. La mujer cumple un rol muy importante, tanto en la producción como en la reproducción de la comunidad. Ellos son los que aprovisionan en el Perú el 70% de los alimentos que consumimos. Hay un alto grado de migración hacia la ciudad, principalmente de los jóvenes. Ellos son los guardianes de nuestra diversidad, de nuestra rica biodiversidad. Y la cosmovisión del poblador de montañas se sustenta en la convivencia armónica con el todo. Nos cuidamos entre todos, con todos. Nos criamos con el agua, con la tierra, con las plantas, con los animales, etc. La siguiente. La siguiente. ¿Cuál fue el contexto peruano a la llegada del COVID? A nivel macro, el Perú se ha considerado como una de las economías más consolidadas de la región. En el 2020, nuestro PBI está en el 2%, la inflación 2%, tenemos solamente 35% de deuda externa y tenemos 30% de reservas internacionales. Mientras otros países como México, Chile, Brasil, tenían cifras negativas en el PBI, 70% de deuda externa y sobre 4% de inflación y menos del 15% de reservas internacionales. O sea, nos decíamos un país viable, un país sólido. Pero ¿cuál era la realidad local? Que los sistemas de salud eran deficientes y mercantilizados. Igual era el sistema de educación. El 70% de nuestra población económicamente activa con un trabajo informal precario con salarios injustos. La población sin acceso a servicios básicos, 67% en la zona rural y 14% en la zona urbana. La situación de pobreza y extrema pobreza, 59% rural y 15% en la zona urbana. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Qué pasó en la cuarentena? El 15 de marzo, cuando se dan los primeros indicios de la presencia del virus, el gobierno actúa de manera muy acelerada y acertada. Cierra fronteras, limita el transporte interno, asegura también el aprovisionamiento de alimentos, porque quedan abiertos los grandes supermercados y se permite el transporte de alimentos dentro del país, pero de las grandes ciudades, no de las zonas rurales. Además, se transfiere dinero a más de 3 millones de familias. Sin embargo, este dinero llega a muy pocas familias porque lamentablemente la sociedad peruana está corrupta. Casi todas las esferas de nuestra sociedad se han manejado desde los años 90, hacia esta fecha, en base a la corrupción. Y la corrupción toca a los militares, a los artistas, a los sacerdotes, a los ricos, a los pobres, a todos. Las medicinas suben en 15 veces. El oxígeno tan necesario para esta situación del COVID se encarece, se monopoliza, una planta monopoliza, y de costar 150 soles, el balón llega a costar hasta 6 mil, 8 mil soles cada balón. Encima, no se conseguía. Las clínicas privadas cobraban precios impagables. Hay gente que se ha endeudado por medio millón, por un millón de soles, y encima ha muerto el familiar. A los 15 días de la cuarentena, el aislamiento social no se cumplió. La gente, que mayoritariamente eran trabajadores informales, salen a las calles, no acatan la orden de confinamiento porque se les agotó la comida, no tenían que comer. Los migrantes rurales emprenden el retorno masivo a sus comunidades. Incluso se veía día a día que se iban caminando por grupos muy grandes al no contar con medios de vida en la ciudad. Entonces, pues tenemos una población altamente vulnerable, que no tiene trabajo, que no tiene ahorros, que no hay agua. Entonces, en esas circunstancias, las medidas tomadas no surtieron efecto. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente, Zarela. ¿Cuáles han sido los efectos en el ámbito de salud a nivel nacional? A la fecha hay 460 mil infectados, de los cuales 123 mil son activos y 15 mil están hospitalizados. Hay 20 mil fallecidos confirmados, aunque se habla de más o menos 50 mil. El Perú es el noveno país con mayor número de muertos. Solo se dispone del 3% de respiradores y camas en unidad de cuidados intensivos a nivel nacional. El 99% de hospitales han colapsado y no cuentan con atenciones hospitalarias. En las zonas rurales, prácticamente no existen hospitales. La siguiente. La siguiente. En la seguridad alimentaria. La cuarentena coincide con la época de la cosecha, de la cosecha grande. Un alto porcentaje de la producción alimentaria rural se ha perdido, porque por el confinamiento indudablemente no podían ir a cosechar. Por si lo hacían, lo hacían solamente de manera familiar y podían solamente sacar una parte muy pequeña de la producción. El retorno de los migrantes al campo incrementa el número de bocas a ser alimentadas en las zonas rurales. Paralelamente a esto, los productos que llegan desde afuera, como son azúcar, sal, arroz, aceite, frutas, etc., se encarecen en un 50%. El gobierno autoriza la transferencia de 150 millones de soles para la zona rural, pero solo para limpiar las acequias para el riego. O sea que ahorita el gran problema, la inseguridad de la agricultura familiar de los pobladores de montaña, es que se han descapitalizado y no cuentan con apoyo de parte del gobierno para la siguiente campaña agrícola que ya empieza en septiembre. Si es que no se atiende, indudablemente puede presentarse la pandemia del hambre. En lo económico, la restricción del transporte y venta libre de productos durante esta cuarentena ha debilitado la economía rural. Se han perdido los ingresos, se ha descapitalizado el agricultor. Los precios de los insumos para la producción han subido en un 50%. Por tanto, se hace inviable la siguiente campaña agrícola. La pandemia ha dejado hasta la fecha mermas por más de 1.700 millones en la agricultura peruana. Y el valor bruto de la actividad agropecuaria ha descendido a 2.1%. La siguiente, Zarela. En lo social. Como ustedes saben, nuestras comunidades andinas tienen un patrimonio sociocultural y los principios de su cultura, como son la reciprocidad, la solidaridad, el compartir, están siempre presentes y han permitido que nuestras comunidades originarias resistan a diversas crisis. En este caso, ha sido la pandemia, ha dado también la oportunidad a que se visibilice y se fortalezca este patrimonio sociocultural. Se ha reactivado en muchas localidades el trueque, es decir, el cambio de productos, el AINI, que es la ayuda mutua, y todo lo que son acciones colectivas. En muchas comunidades construyeron cabañas para los retornantes. También se fortaleció la organización comunal al reactivarse las rondas para resguardar el bienestar de la comunidad, ya que en la zona rural las autoridades representativas de los gobiernos prácticamente están ausentes. Las familias de los migrantes que practican el AINI en las ciudades, o sea, a través del establecimiento nuevamente de las ollas comunes. Sin embargo, no todo es color de rosa. También los retornantes, como ya tienen hábitos adquiridos, malos hábitos adquiridos en la ciudad, han empezado a generar conflictos como robos, asaltos, etc. La siguiente. La siguiente. Tengo algunos testimonios. O sea, esta información la sacamos de la boca de los líderes campesinos. Tuvimos también una reunión virtual con diferentes líderes del norte, centro, sur y oriente. Acá tengo algunos testimonios. Por ejemplo, Felipe Huaita, que es presidente de una comunidad quechua de la zona de Puno, que está ubicado a 4100 metros sobre el nivel del mar, dice, no tenemos la enfermedad. Nuestras cosechas han sido buenas. Tenemos asegurada la comida durante este año. Pero los productos que vienen de afuera han subido en un 50%. Tenemos problemas con los retornantes. Han robado una casa. Hemos organizado y fortalecido nuestras rondas para el orden y defensa de nuestra comunidad. Maritza Mallorca, que es promotora de las comunidades de la zona central del país, de la meseta de Junín, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, dice, la demanda de productos frescos ha decrecido debido al cierre de los mercados de productores y minoristas. La cosecha grande, que así llamamos, que empezaba en mayo y culmina en junio, nos ha sorprendido en medio de la cuarentena. Nuestros productos se han malogrado en la chaca. Estamos organizando un mercado solidario. No tenemos enfermos, pero los apoyos del Estado no han llegado por la corrupción de las autoridades. La siguiente. La siguiente, Enrique, que es presidente de una cooperativa de productores en el sur, en la zona de Apurímac, que está cerca al Cusco, dice, tenemos 240 socios en la cooperativa. Ellos tienen problemas económicos porque no pueden vender las cosechas. Somos cultivadores de papas y alberjas. La producción se ha quedado en la chacra. Los socios están retirando sus ahorros. Nos vamos a quedar sin liquidez. Y Francisco, del norte del país, del departamento de Ancash, de la comunidad de Cajay, que está a 3.250 metros sobre el nivel del mar, dice, los retornantes han contagiado a la comunidad de Acupalca y a Cajay. Hemos tenido buena cosecha, pero se ha podrido la cosecha de maíz por falta de compradores. La gente más pobre no ha recibido el bono porque hay mucha corrupción. La siguiente. En conclusión, la incidencia de los casos del COVID inicialmente en las zonas rurales, en las zonas de montañas, era limitada. Pero a estas alturas, cada vez más, ya se habla de la infección que se ha debido lamentablemente por los retornantes quienes han contagiado. En este momento, los hospitales de Cusco, Puno, Juliaca, Arequipa han colapsado. El potencial impacto económico y social aún es incierto, pero la situación es bastante delicada en el pepe. No queda duda de que la pandemia está afectando de manera más crítica a las personas que antes de la pandemia ya estaban en situación de vulnerabilidad. Las desigualdades se han manifestado en toda su desnudez. Una de las, lamentablemente, por esta razón, es que las, una de las expresiones de esta situación es que no se puede acatar la cuarentena. La gente tiene que salir a trabajar para sobrevivir. La política agraria está orientada a la agroexportación. Hasta ahora no hay una decisión política para dotarles de medios de producción. En ese caso, podemos esperar una pandemia de la pandemia. Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial y de la Cámara de Comercio, cerca de un millón de personas en Perú estaba en riesgo de recaer en situación de pobreza, si sus ingresos se reducían en promedio en un 7%. Y eso, lamentablemente, ya pasó. La siguiente. La siguiente. La siguiente. ¿Qué podemos esperar después de la pandemia? Yo creo que para todos la pandemia ha sido una situación, o es una situación muy difícil, que afecta a nuestros cuerpos, que afecta a nuestras mentes, que afecta a nuestras almas, pero también ha permitido reflexionar, o sea, cómo el medio ambiente ha estado agradecido por la no presencia del ser humano, cómo se han recuperado los ríos, cómo se ha recuperado el mar, cómo se han recuperado las montañas. Entonces, ojalá se pueda cambiar de esta economía de la muerte hacia una economía de vida, que retornemos a la convivencia armónica con la naturaleza, imitando a nuestras comunidades originarias, que cuidemos nuestro hogar común, que es la tierra, que los seres humanos pongamos en armonía el cerebro con el corazón, la inteligencia con los sentimientos. Sin embargo, lamentablemente, la discusión sobre las nuevas prioridades ya comenzó. Los voceros de los poderes económicos están proponiendo libertad económica total, no para el bienestar de la sociedad, sino para los poderes económicos. Muchas gracias. Gracias, Sonia. María, no sé si tengo un tiempo para pasar un videíto corto. ¿Hay tiempo aún o lo dejamos ahí? Sí, lo dejamos, porque estamos ya prácticamente encima del tiempo de la presentación. Entonces, gracias, Sonia. Muchas gracias. Les comentamos a todos que pueden enviar sus preguntas a esta parte del Q&A que está en la pantalla. Para los panelistas tenemos ya algunas. Les motivamos a presentar comentarios, preguntas, aclaraciones a nuestros panelistas. Y a continuación, vamos con Hugo Mantilla Meluc, que nos va a hacer la presentación muy interesante también. Un momentito, por favor. Un momentito, que estoy aquí con el tema en mi pantalla. La presentación es sobre salud ambiental y vigilancia en la salud pública en sistemas de montaña. Por favor, Hugo, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. Voy ya también a compartir mi pantalla. Me avisan si escuchan y ven bien la pantalla completa. Está bien, Hugo. Perfecto. Sí. Entonces voy a ir al comienzo de la presentación. Bueno, sí, yo primero quiero agradecerles a los panelistas que me han antecedido, porque de alguna manera han introducido bastante del tema que yo quisiera tocar. Este es un tema un poquito más técnico, pero da como completa el espectro sobre este tema que, como mencionaba Sonia y Felipe y Kika, es un tema complejo. Bueno, entonces, un saludo desde el Centro de Estudios de Alta Montaña. Este es un centro de excelencia de la Universidad del Quindío, que queda en la mitad de los Andes de Colombia. Hay gente de diversas profesiones. Aquí ustedes pueden ver los que están acá. Les voy a nombrar un médico, un geólogo, un ingeniero, biólogo, comunicadora, virólogo, gente que trabaja en robótica. Trabajamos de manera transdisciplinar, o sea, hilando conocimientos, amalgamándolos en temas que son de interés de todos. Uno de esos temas, por ejemplo, es la biodiversidad y la vigilancia en salud pública. ¿Por qué nos interesan los sistemas de montaña? Ya desde atrás, en 1992, cuando se reúnen los países a pensar cómo es que vamos a manejar este mundo, se priorizan los sistemas de montaña por una razón muy interesante, y es que lo que ocurre arriba en las montañas tiene un efecto sobre los sistemas que están de ahí para abajo. Y como se mencionó, pues los Andes son un sistema muy extenso. Va desde Argentina hasta Venezuela, y eso es una diversidad cultural enorme. En cada uno de estos países hay organizaciones que trabajan por el bienestar de la gente que vive en las montañas, y por el mantenimiento de sus sistemas, y de eso es lo que va la alianza para las montañas, que tiene su sede en Pau. Es un sistema, el sistema montañoso no solamente es el más largo, sino es el más diverso de la Tierra. Y yo voy a traer unos datos a los que quieran conocer más, escribí con la doctora Mosunda Mumba, de los ecosistemas terrestres, directora de los ecosistemas terrestres de UNED. Esta pieza donde hablamos de la diversidad de los Andes, 400 especies de mamíferos, 122 especies de colibríes, loros, ranas, orquídeas, palmas, 30.000 especies de aves, de plantas, más plantas de las que hay en el continente africano, y con una particularidad, por ejemplo, la mitad de esas plantas solo existen en el sistema de los Andes, son los científicos. Entonces, creo que tengo un poco de problemas con la conexión, me sale acá. Para Colombia, Colombia, mejoró, sí, gracias. Cuando el sistema de los Andes entra a Colombia, miren ustedes que se divide en tres. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todos los sistemas en Colombia, los de alta montaña y los de abajo, dependen de las montañas. Y Colombia es un país muy particular comparado con otros países del mundo. El 70% de la gente en Colombia vive en sistemas de montaña. Tenemos unos récords, incluso. Bogotá es la ciudad más alta, más poblada del planeta, pero no es la única ciudad grande que tenemos en sistemas de montaña. Está Medellín, incluso Cali, que se jacta de estar abajo, está a mil metros. Entonces, todos son sistemas donde vive muchísima gente. Y coexiste con esta altísima diversidad, una diversidad que desde los tiempos precolombinos ha sido de mucho aprecio para el colombiano. Nosotros hemos escogido, no solamente se nos conoce en el mundo por el café, que es un producto netamente de montaña, sino que hemos escogido unos íconos en la naturaleza para identificar nuestra identidad. Los frailejones, la sierra nevada de Santa Marta, las palmas de cera, que son unas palmas de 60 metros, el cóndor, la orquídea, son elementos naturales que nosotros hemos considerado emblemáticos. Pero esa diversidad, y acompáñenme con esta idea, es una diversidad que depende de muchas cosas y depende de esos gradientes. Apenas tenemos una montaña, lo primero que hay que pensar es que las condiciones son variadas. En otras regiones del mundo, las condiciones ambientales dependen más de las estaciones, cuando hay invierno, cuando hay verano. En el trópico, nosotros somos parte de los andes tropicales, si tú quieres más calorcito, te vas abajo de la montaña, si quieres estar más frío, te vas arriba. Y obviamente las especies de plantas y animales que viven abajo son diferentes de las especies de plantas y animales que viven arriba. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿será que esas especies distintas establecen el mismo tipo de relaciones? Pues obviamente no. Entonces, esa diversidad está soportada también en una diversidad de relacionamientos. Entonces, aquí hay dos mensajes importantes, que los ambientes distintos que proveen ese gradiente nos dan una alta diversidad, pero nos establecen una complejidad de relacionamientos. ¿Qué han sido tejidos en cuánto tiempo? Pues imagínense usted, han sido tejidos en millones de años. Es un equilibrio que se ha logrado a través de muchísimo tiempo y las montañas significan diversidad. Ese es el primer mensaje que quisiera yo transmitir. Pero la diversidad significa salud. Y el resto de la charla voy a enfocarle aquí estos minutos que me quedan. Entonces, ¿por qué? Porque un ambiente saludable se relaciona con una salud humana. La afectación que vivimos ahorita nosotros de este COVID, miren ustedes que se originó de desórdenes, de desequilibrios en ese mundo natural. Y sin una salud ambiental favorable, sin una salud humana, pues no hay un modelo económico. Escoge tú el modelo que quieras y va a fracasar. Entonces, este concepto que ya lo había introducido Kika, de pensar la salud de una manera más integral, es lo que se llama el concepto de una salud. Y este es uno de los grandes vacíos que hemos tenido en nuestra percepción de la salud. Primero, tomarla como el cuidado, digamos, de las consecuencias y no prevenir. Y segundo, verla de una manera no integrada. Esto nosotros lo hemos condensado en lo que llamamos la Iniciativa Andina de Vigilancia en Salud Pública. Es algo en lo que venimos trabajando hace algunos años. Bajo ese paraguas de una salud. Y esa relación es tan evidente, la relación entre naturaleza y bienestar, que al menos 11 de los objetivos de desarrollo sostenible se sustentan en otro concepto que es muy bonito, que es el concepto de los servicios ecosistémicos. ¿Qué es esto? Son servicios que derivamos, beneficios que derivamos de la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son estos? Pues el alimento, los materiales, los insumos que usamos en nuestras construcciones, en nuestros modos de vida, los insumos para la industria farmacéutica, por ejemplo. Pero también la naturaleza nos presta un servicio sobre el que quisiera enfocarme, que es el servicio de regular cosas. Y no son cualquier tipo de cosas. Es la regulación de los ciclos más importantes, los que sostienen la vida. El ciclo del clima, el ciclo del agua, ciclos biológicos. Y si quieren ustedes, acompáñenme en esta idea de pensar que desórdenes en salud tienen que ver con desarreglos en esos ciclos naturales. Entonces, uno de esos ciclos importantes es el ciclo del agua, por ejemplo. Esta es una foto muy parecida a la que presentaba Sonia. También son los Andes vistos desde un satélite. Miren que allá al fondo se logra ver incluso la curvatura de la Tierra. Y lo que estamos viendo aquí no solo es que los Andes son fábricas de esas nubes, sino que están regulando la circulación de esas nubes. Entonces, el efecto que tienen los sistemas en regulación, los sistemas de montaña en regulación, se dan no solamente a nivel local, sino a nivel planetario. ¿Y dependen de qué? Dependen, en otros lugares dependerán de glaciares, pero en los Andes tropicales dependen de coberturas de vegetación, de bosques que crean esas nubes, que se llaman los bosques de niebla, y páramos, que son como esponjas, y la capturan y la redistribuyen. Entonces, ¿cómo quisiera que ustedes me acompañaran en el resto de la charla acá? Pensar que esas especies son como piñones, son como engranajes que hacen parte de un mecanismo que sí es complejo, pero es muy bonito, y que una pieza es tan importante como la otra y construyen esto que es la regulación. Procesos importantísimos, por ejemplo, la polinización, el segundo proceso más importante para el mantenimiento de la vida en el planeta. Sin polinización no hay flores, no hay frutos, no hay semillas, y sin especies que dispersen esas semillas y las lleven a diferentes lugares, pues tampoco se mantienen esos bosques. Entonces, el mensaje de fondo acá es que la salud de esos ecosistemas depende de un equilibrio. Pensemos la naturaleza como si fuera un cuerpo, y un desajuste en ese cuerpo, pues tiene salidas que no son para nada, digamos, agradables. Entonces, salud tiene que equipararse como al concepto del equilibrio. Y aquí les voy a dar una pieza que es interesante para entender de dónde nos vino todo esto que ha afectado tan duramente todo lo que los compañeros han mencionado. En un sistema, este es mi sistema ideal, un sistema que he creado ya aquí con una diversidad, miren ustedes que hay muchas especies de animales, y yo he pintado diferentes colores significando diferentes especies de plantas. ¿Qué hemos hecho los humanos? Los humanos hemos hecho... ...de una manera... ...empezar a erradicar... ...lo tiene un virus o llámese un parásito. Pues esos individuos de esa población que antes estaban controlados por la competencia, ahora se esparcen por todo lado, crecen de un modo no controlado y terminan afectando toda la cadena. Entonces, esas afectaciones a la naturaleza resultan en unas desproporciones que son las que causan los famosos saltos de las enfermedades de la naturaleza a los seres humanos. Una diversidad baja es asociada a un alto número de contagios porque hay más hospederos y hay más encuentro entre esos hospederos que tienen esos agentes y contagian a otras especies. Y una diversidad alta mantiene esos números bajitos y la probabilidad de que ese contagio no se dé. Entonces, aquí hay un mensaje muy de fondo y es que la diversidad, los sistemas naturales de nuestras montañas están regulando la salud al controlar esos agentes que miren en la situación tan difícil que nos tienen. Entonces, ¿diversidad significa qué? Diversidad significa salud. ¿Qué cosas afectan, por ejemplo, esa diversidad? ¿Y por qué veníamos nosotros trabajando ya hace tiempo? Porque le estábamos siguiendo la pista, por ejemplo, al cambio climático. Para los sistemas de montaña hay una predicción y es que esas tierras bajas de las que le hablaba yo a ustedes que están allá en las partes más bajas, las tierras calientes, perdón, que están en las tierras más bajas, van a subir con el calentamiento del planeta. ¿Qué pasa cuando suben? Pues que esa diversidad empieza a concentrarse. Y la concentramos de dos formas, no solamente por las condiciones naturales, sino porque con ese calentamiento también sube nuestra agricultura, sube nuestra ganadería, sube la capacidad de poder instalarnos en ciudades y poblaciones grandes en esa alta montaña, forzando relaciones que no existían antes. Déjenme les cuento este ejemplo. Colombia en su diversidad, por ejemplo, tiene el mayor número de murciélaguitos que polinizan. Dos especies acá, por ejemplo, que son endémicas, que solo existen en los Andes. Yo les voy a mostrar la casita. La casa está pintada aquí en color. Este es un modelo de computador. Se los ayudo a leer aquí. Donde está coloreado quiere decir donde el murciélaguito se siente bien y existe. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a rinconar a través del calentamiento estas especies? Pues miren lo que le pasa a la casa de este murciélago, que entre otras es el murciélaguito, el mamífero que tiene la lengua más larga. Imagínense las plantas que polinizan. Entonces se desaparece. Y estamos forzando relaciones que no existían antes. Y esas relaciones novedosas hay que entenderlas como problemas. Porque la naturaleza no ha tenido tiempo suficiente de generar un equilibrio. ¿Qué hemos hecho nosotros en el Quindío? En el Quindío hemos hecho una cosa muy interesante. Y esto es tal vez un mensaje a futuro en esa nueva realidad que estamos intentando construir. Nosotros hemos logrado involucrarnos en la toma de decisiones desde la parte técnica, científica, la academia, que no solo cubre, digamos, estos temas biológicos, sino también toda la parte social, con el gobierno local, por lo menos en el departamento del Quindío. Y estamos haciéndole un seguimiento a cómo se están dando estos procesos. Porque esto es muy importante. Porque es que si hacemos un seguimiento de esa naturaleza, entendemos qué parte de esos piñones, de esos servicios que recibimos de la naturaleza, se nos están afectando. Y esas afectaciones tienen un efecto muy directo sobre la salud humana, pero como les comentaba yo, sobre las actividades productivas. Les voy a dar dos ejemplos acá. Eso lo hemos hecho a través de una plataforma, se llama la Plataforma Informática de Servicios Climáticos Incorporados a Salud, Pisis. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, seguirle la pista a vectores. Antes de que existiera, de que esto pusiera de moda el COVID, le estábamos siguiendo la pista al dengue, al zika y al chikungunya, que son transmitidos por un mosquito. ¿Qué detectamos? Que esos vectores van ascendiendo. Y están generando relaciones novedosas con fauna y poblaciones humanas que antes no atacaban. Por ejemplo, está subiendo también el toxoplasma. Está atacando poblaciones y ya detectamos, por ejemplo, toxoplasma donde no debería estar, en poblaciones de murciélagos. ¿Por qué? No por los murciélagos, sino por las afectaciones que estamos causando nosotros sobre esos sistemas. Las garrapatas, por ejemplo. Esta es una historia muy interesante porque nos permite ver algo bien particular. Las vacas que viven en las tierras calientes, en las tierras de abajo, pues se infestan más rápido de garrapatas. Hay que bañarlas, hay que ponerles unos químicos. Las que viven alto en la montaña no tanto, porque las garrapatas no suben. No subían. Ahora suben. ¿Y qué afectan? Muere la vaca que produce la leche. Ya no hay leche para la industria láctea. Entonces ya no hay, por ejemplo, pan de queso. Entonces, aquí hay unas afectaciones que se vienen dando en un sistema como de dominó. Y que nos hacen recordar esa idea que les planteaba yo, de que las especies son, las especies son como piñones que mueven la naturaleza y mantienen ese equilibrio que es muy importante. Y eso lo estamos haciendo con el seguimiento de especies. Miren, esta tan bonita es un monito, un monito típicamente andino. Mono nocturno. Él vive solo, su actividad sea en la noche cuando se ve aquí este bebé comiendo planticas. Esas especies están coexistiendo con nosotros. Eso es una ventaja porque nos están aportando, digamos, todos los beneficios que aporta la naturaleza, pero también es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención para evitar problemas a futuro. Y con estas ideas yo quisiera como más bien sembrar el germen, digamos, de la curiosidad sobre mirar cómo es que nosotros estamos manejándonos, interrelacionándonos con la naturaleza. Quisiera agradecerle, pues, a María Condesán por la organización, a Greste, a todas las otras organizaciones que participaron muy fuerte en construir este webinar y a mi hermano que me ha ayudado con las bellísimas infografías aquí que les he podido compartir hoy. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Hugo. Qué interesante la presentación. Muy motivadora también y gracias por recordarnos la importancia de las montañas, de los Andes, las montañas también en Río de Janeiro, en las Guyanas, tan importantes para el desarrollo de la región. Y con esto terminamos esta sección de presentaciones. Les agradecemos a todos los panelistas por sus importantes, muy interesantes exposiciones. Les comentamos que tratamos de hacer esta sesión también que sea transmitida por Facebook Live, pero hemos tenido algunos problemas tecnológicos. De todos modos, estamos grabando las presentaciones y estarán colgadas en el Facebook de Condesán para que ustedes lo puedan revisar más tarde. Estamos también contarles que tenemos una interesante audiencia con 141 participantes que han atendido esta serie de presentaciones, lo cual nos congratula mucho, congratula mucho a todas las organizaciones que hemos hecho este esfuerzo, porque significa que las regiones de montañas, los Andes, las zonas de montañas en Brasil, son importantes para ustedes, son un elemento clave en el paisaje y son áreas a las que les debemos dar mucha atención para su gestión sostenible. Ahora pasamos también a un momento en que tomamos las preguntas. Ha habido varias preguntas para los panelistas y me parece que por el tiempo creo que podremos hacer unas dos, les pedimos a los panelistas que puedan contestar dos preguntas, cada uno. Yo tengo aquí algunas y también Zarela me ha ayudado a recopilar algunas. Empezaría con una pregunta para Luis, Felipe, que justamente causó mucho interés el tema de esta moneda solidaria y que si tú tienes información de cómo funcionaría, que está proyectado un poquito sobre esta propuesta novedosa para estas zonas de... Por favor, Felipe, si nos puedes comentar. Sí, gracias por la pregunta. En este momento, existen miles, cientos de experiencias de monedas solidarias en el mundo y cada una tiene una estrategia diferenciada, pero hay algunos puntos comunes, claro. Y aquí, en nuestro caso, estamos empezando por hacer una encuesta con los que producen productos o servicios y para edificar cuál es su disposición en hacer el truque de su producto por moneda solidaria. Así que, por ahí, empezamos. Y hemos obtenido una respuesta muy positiva en nuestro pueblo que una buena parte de los que producen aceptan la idea de hacer el truque por moneda solidaria. Y ahora estamos en la fase de preguntar a los que consumen, a los que compran qué disposición tienen en pagar los servicios o los productos con estas monedas. Y a la vez, cuando les preguntamos esto, les explicamos lo que es la moneda y cómo funciona. Así que ese es el primer paso. Y en la medida que tengamos un número razonable de personas que tengan esta disposición, ahí sí van a empezar a establecer algún medio físico para hacer este símbolo de truque. La gran idea de la moneda es dejar claro que el dinero es un símbolo. Lo importante es el producto, es el servicio. Así que estamos empezando en este camino, pero hay muchas otras experiencias mucho más adelantadas que la nuestra y que debemos mirarlas para tener buenas referencias también. Gracias, Felipe. Tenemos otra pregunta para Kika. Kika nos pregunta, ¿qué condiciones consideras que se debe tener en cuenta para tomar la decisión de abrir las montañas al turismo? Creo que muchas, pero una principal son los indicadores de la pandemia en la región y la consideración por si hay posibilidades de promover actividades sin aglomeración. Entonces, por ahí, un área donde hay como los miradores son áreas donde hay más posibilidades de aglomeración. Entonces, quizás no abrir estas u otras áreas más populares y sí abrir áreas donde las personas pueden practicar ejercicios sin pararse mucho, por mucho tiempo en un área. Y acompañando lo que están haciendo en distintos lugares del mundo, vemos también distintas soluciones como no abrir áreas de parqueos, no abrir los refugios de montaña o abrirla con una capacidad reducida muy grande. Pero la mayoría lo que está haciendo es enfocar en necesidades y actividades que no promueven la aglomeración. Gracias, Kika. Ahora vamos con una pregunta que tengo, por lo menos ahorita aquí en la mano, para Hugo. Un momentito. Ok. Hugo, la pregunta dice, partiendo de la idea de que nuevas enfermedades como el COVID parten de una transmisión por especies animales debido a la degradación que también se da en los Andes, y que existe una gran diversidad y potencialmente diversidad de virus en los Andes, ¿piensas que un posible virus como el COVID-19 podría aparecer en los Andes si no cuidamos sus ecosistemas, su biodiversidad? Es súper interesante la pregunta. Muchas gracias. Lo que yo quise transmitir es que la diversidad tiene unos mecanismos de autorregulación. El problema no es que haya mucha diversidad. Esa diversidad está en un equilibrio. El problema es qué sucede cuando nosotros alteramos esa diversidad. Mira que en 1918, le diría yo en estos días, se quejaban. Hubo un escrito muy profundo en el que se planteaba que la economía estaba parada, la gente estaba en cuarentena, ahí iba a venir una gran recesión. ¿Sabías qué sucedió en esa época? Le hicimos un buraco, dicen en Brasil, un roto, un hueco, un hueco, un planeta. Creamos un canal que unió dos océanos y empezaron a aparecer brotes en toda la Tierra. Eso desarrolló a partir de la Fundación Rockefeller las famosas escuelas de medicina tropical de tipo flexneriano, se llama así, que estudiaban el origen de estas enfermedades. Entonces, es la magnitud de las afectaciones, el descuido frente a lo ambiental lo que causa los problemas. La diversidad nos protege. La diversidad es el primer escudo que tenemos frente a cualquier tipo de enfermedad derivada de la misma naturaleza. Gracias, Hugo. Tenemos otra pregunta para Kika. Kika, ¿tú sabes cómo están los protocolos para la práctica del montañismo y escalada en otros países sudamericanos y qué ha pasado también en relación al COVID? Sí, hay protocolos distintos en distintos países. Entonces, si pensamos acá en Sudamérica, Ecuador tiene algunos especiales que vienen desde la ASEGUIM, que es la Asociación de Guías Profesionales de Montañismo ahí y también de escalada. Y trabajaron junto con el, creo que es el Ministerio. Puede ser otro nombre que se usa en Ecuador, pero el Ministerio de Turismo para hacerlo eso. En Colombia también las personas de la Fundación Edenes de Colombia, que actúan con acceso y conservación de áreas de escalada, publicaron junto con el acceso a Panam un protocolo general para las áreas de Colombia. En Chile, recién se publicó protocolos desde la CONAF, que es la agencia nacional que cuida de áreas protegidas para la apertura de parques. Justo esta semana se pasó. Y también hay protocolos que publicaron organizaciones dedicadas al rescate y al montañismo. En Argentina hubo, ahora se me escapó, pero hay protocolos más regionales. No me acuerdo ahora, en el momento, de protocolos para toda la Argentina, pero sí que hay protocolos regionales. Y creo que esto conozco, los otros no tengo tanto conocimiento, pero seguro que tienen informaciones y se puede buscar ahí. Muy bien. Una pregunta para Sonia ahora. Sonia, es una pregunta que también, más bien dicho, pide un poquito más de información, y un comentario sobre el tema de lo que tú mencionaste. Dice, se menciona que la producción agrícola en Perú ha sido fuertemente afectada y esto sería atribuible en gran parte a las restricciones del transporte. Sin embargo, desde el inicio del confinamiento y el transporte de productos agropecuarios estuvo exento de restricciones por parte del gobierno nacional, estamos hablando de Perú. ¿Podrías ampliar un poco más sobre ese punto y cómo eso impactó o qué matices hay, digamos, en este tema que se habló de la restricción del transporte? Sí, es que no solamente está relacionada con el transporte, sino con la actividad de cosecha. Lamentablemente, el periodo de la gran cosecha coincidió con la cuarentena, porque es de mayo a junio. En ese periodo había un confinamiento bastante restrictivo de formación de grupos, entonces la gente, sobre todo el poblador de montañas, de la agricultura familiar, que está acostumbrado a hacer AINIS, o sea, recojo de la cosecha, por ejemplo, en grupos grandes que se ayudan entre familias, no podían hacerlo. Entonces, no han podido efectuar las cosechas, no han podido sacar los cultivos de la chacra y, como decían en los testimonios, muchos de los cultivos se han quedado sin cosechar, se han malogrado en la chacra. Entonces, esa es una de las razones por las que vamos a tener problemas en cuanto a la alimentación. Bueno, el transporte grande llega a las ciudades más importantes del país, pero a las comunidades rurales, o sea, donde las carreteras muchas veces no están en condiciones óptimas, tampoco llegan ya los acopiadores, porque el transporte grande estaba autorizado para las ciudades más importantes, más grandes, pero no llega hasta las comunidades rurales. Gracias, Sonia. Y una pregunta para Hugo. Hugo, de lo que vimos en tu presentación, digamos, el Centro de Estudios de Alta Montaña y ha trabajado en todo este tema de la vigilancia en salud pública desde varios años, entonces, desde antes de la pandemia, desde antes de este año. ¿Tú crees que era previsible esta situación? ¿Y qué cosa fundamental no hicimos como sociedades para haber estado mejor preparados frente a un evento como esta pandemia? ¿Qué podemos hacer mejor de ahora en futuro? Bien. Muchas gracias también por esa pregunta. Yo, desde la perspectiva, digamos, nuestra, esta pandemia deja entre muchas enseñanzas o de vela, más bien, ¿qué tal velo sobre una realidad? Y es que independiente del modelo político, social, organizativo que se tenga en la tierra, chinos, alemanes, británicos, norteamericanos, peruanos, colombianos, independiente de ese modelo socioeconómico, el tema de la ciencia nunca estuvo considerado en su debida proporción en la toma de decisiones. Y los temas ambientales siempre estuvieron supeditados a otras consideraciones. No entendiendo que los seres humanos, antes que cualquier cosa, son seres vivos y que están regidos por las reglas de la naturaleza. Entonces, la restitución de esas dos voces, de la voz de la ciencia en la toma de decisiones y la restitución del tema tal como prioridades en las agendas políticas, es supremamente importante. Y si no aprendemos eso de esta pandemia, es muy seguro que vengan muchas más. Se han venido dando en diferentes magnitudes, de hecho. O sea, ha habido ocho tipos de pandemias con diferentes alcances en los últimos 30 años. Entonces, esto no es un tema, digamos, desconocido. Yo tuve la oportunidad de presentar nuestros avances en la Cumbre Mundial de Alta Montaña, en Ginebra, en Suiza, en noviembre del año pasado. Y las recomendaciones que hicimos quedaron contenidas como recomendaciones de segundo orden diluidas en el llamado de acción de la COP de Madrid. Nadie se imaginaba esto porque los sistemas que tenemos de organización no lo consideran. Y por el otro lado, porque la culpa no es solo de los políticos, de los sistemas políticos, los científicos tampoco hemos podido transmitir ese mensaje con suficiencia. Demasiado concentrados en nuestro mundo, digamos, técnico, y necesitamos esas interfaces transdisciplinares entre sectores en nuestras sociedades. Porque los problemas que vienen son complejos y emergentes. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas y comentarios, pero siempre el tiempo es corto. De todos modos, están registradas ahí para que los panelistas nos ayuden, contestándolas, documentando, contactándose con cada una de las personas que lo hicieron, para que, digamos, se genere este diálogo que justamente es el objetivo de esta conferencia, de este webinar, que es empezar a volver a hablar sobre las montañas de manera más sistemática, desde distintas entradas y miradas, con el fin justamente de poder visibilizarlas, relevar su enorme valor dentro del desarrollo de la región. Entramos entonces a una sección ya que es la final, en la que vamos a tomar algunas reflexiones de cada uno de los panelistas, hacer una reflexión final para terminar, digamos, este interesante encuentro. Como les mencioné, la idea es que podamos continuar con estos webinars. Vamos a entre el grupo y también con sus ideas también, si nos escriben qué temas les gustaría que sean tratados en las siguientes reuniones que planifiquemos para organizar entre las 11 organizaciones que estamos formando parte de este grupo y poder atender cada uno de estos temas porque nos parece que el diálogo, la participación, el trabajo en conjunto, una masa crítica, ¿no es cierto?, que esté interesada en estas regiones, podrá también seguramente arribar a algunas soluciones y podremos comunicarlo bien a los decisores para que justamente se hagan los cambios que esperamos. Entonces, yo creo que para empezar, cualquiera de ustedes que quiera darnos una última reflexión sobre lo que se ha mencionado aquí y también sobre la perspectiva futuro de estos diálogos que vamos a tener. El que quiera empezar. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias a todos que están, a los panelistas, a quien nos está asistiendo también. Yo creo que el gran mensaje viene muy conectado con lo que nos presentó Hugo, que es como estamos todos conectados y esto, así, más allá de la pandemia, más allá de lo que sea, es algo que debemos entender a fondo de nuestro ser, de nuestras sociedades y desde nuestro punto de vista como montañistas y todo, una forma muy grande de promover el entendimiento y la conexión emocional que contribuye, no es la solución, pero contribuye para este conocimiento a través de prácticas, de actividades, no solo el montañismo y escalada, como también otras actividades en áreas naturales, en especial áreas protegidas. Entonces, creo que mantener eso en mente cuando piensan las políticas de apertura, de encierre, de cómo promover la regulación de áreas protegidas es esencial no solo para la conexión puntual con aquel grupo, con aquella área protegida, pero también de nosotros como sociedades con las áreas naturales y las montañas, claro, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos, Felipe. Sí. Lo que me parece es que tenemos ahí una oportunidad muy interesante de buscar la convergencia de algunos puntos que están conectados, pero necesitan estar más conectados. Las montañas son históricamente conocidas como lugares de aislamento, lugares para donde la gente se va para se rehacer, para se renacer, para se reencontrar muchas veces. Y con las tecnologías que tenemos hoy, cada vez más es posible estar a una vez aislado y al mismo tiempo conectado con su trabajo, sus personas queridas y todo lo más que interesa a uno. O sea, si nosotros conectamos los problemas de la producción agrícola de las áreas de montaña, las cuestiones del turismo de montaña, de los deportes de montaña, con la necesidad de aislamiento y de salida de algunas personas de las grandes ciudades, lo que incluso hace muy bien a la salud. Si conectamos esto con inteligencia, podemos empezar a construir una nueva lógica, una lógica que el campesino no dependa tanto de las grandes ciudades para vender a sus productos. A la vez, quien vive en la gran ciudad tenga más facilidad encontrar los productos ahí, a donde es producido, sano, directo en la producción. Y el turismo también, que el turismo sea un poco más amigable de los sistemas de producción locales y que sea un motor de ciclos y procesos de producción y consumo lo más local posible. O sea, creo que hay que juntar estos puntos que con estos puntos debidamente articulados podemos estar construyendo una nueva economía, una economía más saludable, más justa y que tenga más integración entre lo económico y la biodiversidad y la vida sana y la felicidad de las personas. Y claro, el uso de la tecnología como algo que es un poco inevitable para que esto se viabilice. O sea, tenemos que aprender con esto lo que pasa. y es una oportunidad que la tenemos y estamos aquí de alguna manera haciendo parte de este proceso de aprendizaje colectivo y espero que tengamos también la condición de proseguir con estos webinars con otros temas que de alguna manera vinculen a esta nueva perspectiva de la relación de la humanidad con las montañas y con toda su diversidad de posibilidades. Así que les agradezco la oportunidad y agradezco al equipo de organización, a la gente, a los ciento y tantos personas que están ahí con nosotros. O sea, muchas gracias y que sigamos con esta reflexión que creo que ahí tenemos un camino muy interesante para los tiempos y agregando una cosa más, que el turismo de montaña como es un turismo de áreas abiertas tende a crecer y hay que crecer con organización y hay que crecer con buena organización para que una cosa no se vuelve contra su propio objetivo. Bueno, muchas gracias y seguimos participando en esto. Gracias. Sonia, ¿estás ahí? Sí, sí, sí estoy. Sí. Muy interesante. Creo que lo que Hugo presentó desde la ciencia se practica en nuestras comunidades originarias a través de su estilo de vida. Esta relación armónica con la naturaleza, esta convivencia armónica con la naturaleza es fundamental. Yo creo que tenemos que mirar un poco más hacia las montañas, hacia los pobladores de las montañas, hacia estas comunidades originarias para aprender mucho de sus saberes y haceres, de su conocimiento ancestral, porque ellos tienen milenios viviendo en esas zonas, entonces de ellos podemos aprender muchísimo y también creo que hay que visibilizar estos conocimientos, estas técnicas ancestrales, porque en la cosmovisión del poblador andino, por ejemplo, está este criarse mutuamente. El poblador andino habla de criar el agua, habla de criar el suelo, habla de criar las plantas y los animales. Todos nos criamos y nos cuidamos. si la madre tierra nos da los alimentos, nosotros tenemos la obligación de cuidarla también a ella. Entonces, ojalá que a partir de esta crisis surja la oportunidad de un cambio del sistema económico que prioriza la plata, que mercantiliza todo y retornemos pues a una convivencia más armónica con la naturaleza y que cuidemos nuestro hogar común que es la tierra. Muchas gracias. 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 Hugo. Estás con el micro apagado. Decía que pues queda poco por decir, más bien me adhiero a las ideas que han expresado los panelistas, también a la gratitud con los organizadores. Esto es un trabajo monumental de varios meses, la gente no lo sabe, pero de muchas horas. Gracias María, gracias Marías. Y también a la gente que nos ha seguido en este tiempo. O sea, me parece que eso indica, es un buen indicador del interés que tienen estos temas y la necesidad de estos espacios, a pesar de que pues estamos un poco saturados, ¿no? para todos, ¿no? Entonces me parece que es un buen indicador. Y sí, solo quisiera retomar la palabra de Sonia, armonía. Armonía. Yo creo que el tema es la armonía, que es un término musical. Cuando las cosas suenan bien en conjunto, me parece a mí que es que hay que buscar, buscar esa armonía. La armonía se busca y se encuentra y tenemos muchos ejemplos en la naturaleza. Y los observadores ancestrales de la naturaleza de nuestras diferentes culturas en la región del mundo donde estamos y en todo el mundo han adelantado bastante, digamos, de esa búsqueda. Pero sí creo que si hay un mundo mejor, nadie sabe, después de esta situación difícil que no es este reto fuerte que nos ha puesto la naturaleza, si salimos con un aprendizaje, tal vez uno de esos sea la búsqueda de la armonía en muchas maneras. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a los compañeros panelistas. Muchas gracias, Hugo, y gracias a todos. Tal vez solo como un, ya se ha dicho, creo que todas las reflexiones muy interesantes, muy acertadas respecto de la importancia de las montañas, lo que está sucediendo y cuáles deberían ser esos cambios transformadores que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para salir de esta situación de una mejor manera, ¿no?, para aprender justamente de todo lo que ha pasado, qué son las nuevas alternativas, diría. Yo creo que este mismo webinar y esta presentación de este grupo es parte de esas lecciones aprendidas, justamente refleja esta necesidad, ¿no es cierto?, de trabajar en conjunto. Estamos aquí reunidas organizaciones de cuatro países y todo el grupo son de cinco países y estamos reuniéndonos, trabajando, pensando las montañas, buscando soluciones, buscando actividades que puedan justamente promover este cambio transformativo desde lo que sabemos, desde nuestras experiencias y creo que ese también en sí mismo, ¿no es cierto?, es el aprendizaje y es una buena señal, ¿no es cierto?, de que esta pandemia también ha hecho, que nos da la idea de que debemos trabajar en conjunto y creo que también este webinar, la participación de la gente, como dice Hugo, pensamos cuando lo planificamos que ya estaba muy saturado y que no íbamos a tener audiencia, pero nos decidimos a hacerlo porque consideramos que justamente las montañas, como lo ha mencionado Hugo, desde el lado, bueno, más integral en realidad porque no es solo la parte ambiental lo que Hugo mencionó, son tan importantes y de alguna manera son espacios y ámbitos geográficos que han estado relegados de la política pública, pero que tienen un rol tan crucial, ¿no?, en los ciclos de vida, en los ciclos de varios de los temas que sostienen, digamos, las sociedades que los habitan. Entonces, ese es también el sentido del grupo, ¿no?, trabajar en esta zona, proponer alternativas, buscar soluciones y también incidir. finalmente en este webinar estamos 124 personas que nos interesan las montañas, que nos apasionan, digamos, esta región y que estamos buscando soluciones que justamente apunten a una armonía, a una vida más sostenible, más resiliente ante estos fenómenos globales que estamos enfrentando. Entonces, nada más con esto cerrar este webinar, decirles que Zarela, que está por en algún lado aquí ayudándonos en el soporte, va a enviar una encuesta justamente para que nos ayuden con sus comentarios sobre qué debemos mejorar y también sobre en qué temas debemos involucrarnos a futuro y seguramente escucharán en las próximas semanas nuestras ideas sobre nuevas reuniones y conferencias a las que les invitamos que se unan y que participen de la misma manera tan activa que lo han hecho ahora. Sin más, muchas gracias y pues hasta la próxima. Gracias a todos y todas. Gracias.